Voy a empezar aquí para que ustedes puedan ver. Bueno, nuestros panelistas de hoy es el ingeniero César Ponce Zurita, es ingeniero agrónomo graduado de la ERP, con especialidad en agricultura de precisión, edafología y sistemas de gestión de calidad agrícola. Amplia experiencia en la gerencia de proyectos de desarrollo agrícola e investigaciones de campo a nivel internacional. Es presidente de la empresa Agrorum en Ecuador y gerente general de Agrorum SAC en Perú, enfocada en servicios de asesorías hacia el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Bienvenido César a este nuestro webinar. Y nuestra siguiente panelista es la ingeniera Evelyn de la A. Ella es ingeniera agrónoma graduada de la Universidad ERP en Costa Rica, egresada de la maestría en gestión de proyectos en la SPAE, Escuela Superior Politécnica de Litoral. Es especialista en planeación estratégica, producción, calidad, mantenimiento, mejoramiento continuo y gestión de proyectos de gran impacto social y ambiental. Es nuestra coordinadora de planificación y proyectos de la empresa Agrorum, enfocada en servicios de asesoría hacia el sector agroproductivo, alimentario y ambiental de América Latina. Voy a dejar de compartir mi pantalla para dar ya inicio a nuestra conferencia y que pueda Evelyn compartir su presentación o César. Y hasta eso yo voy leyendo los saludos. Marta Herrera, bienvenida. Saludos desde Vinces. Hipólito, desde Perú. Buen audio. Bienvenido, Hipólito. Marco Carrasco, saludos desde Perú. Bienvenido, Marcos. Bueno, creo que estamos listos para iniciar. Les cedo la palabra. Pueden abrir sus micrófonos. Evelyn César. Muy buenos días con todos. Estamos aquí ya en contacto. Estamos, este, Evelyn de repente confió. Pudo ingresar su audio. Los escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Solamente falta, Evelyn, nada más que confirme su audio y podemos empezar. Perfecto. Ya, Evelyn, si gustas, pones la primera parte de la presentación para que podamos empezar. Bien. Nuevamente con todos que tengan un, un feliz día. Este, eh, muchísimas gracias por asistir a este evento. Gracias, este, Lizeth, por tu, por tu presentación. Este, la idea básicamente de esta, eh, en esta etapa de cuarentena y de emergencia sanitaria que estamos es tratar de poder, eh, desplegar y dar un mensaje de información y de preparación constante a pesar de las circunstancias actuales que se encuentran a nivel, eh, internacional. Y hemos traído temas de relevancia y de importancia, eh, dentro de la, de la compañía desde el punto de vista agrícola, porque ya hemos dado, eh, presentaciones y capacitaciones desde el punto de vista, eh, en el área de alimentos. Entonces, hemos traído una, eh, la importancia del suelo y su fertilización. ¿Cómo vamos a esquematizar esta presentación desde el punto de vista estructural? Y, al final, como mencionó, eh, mi colega Lizeth Quirola, vamos a hablar de las preguntas y respuestas que se puedan ir generando en función cómo vamos desarrollando el tema. Por favor, este, Evelyn. Bien, eh, para poder hablar de lo que es el tema de, de la importancia del suelo y la agricultura de precisión, yo siempre traigo a colación una frase muy importante que es, eh, lo que no se define, no se puede medir. Básicamente, cada actividad que nosotros hacemos en el campo, evidentemente, ya sea desde el punto de vista de fertilización, de elaboración de control de malezas, desde lo que es el tema de aplicación de riego, tiene que, eh, tratar de saber cuál es la medición de cada uno de esos parámetros y de la variabilidad que existe en campo, con el objetivo de saber cuánto es lo que voy a aplicar. Entonces, uno de los primeros aspectos y los pasos principales es definir, no solo geográficamente, el tamaño de una hacienda, sino también determinar cuál es la distribución de cada una de las variables que influyen en la posible variabilidad que existe en campo. Entonces, no es noticia que cada una de las personas que estamos presentes en esta conferencia logran identificar y saben que existen inconvenientes en lo que es este, lotes de la, de la hacienda que tienen mayor producción, menor producción. Entonces, para poder lograr tener una receta específica y hacer lo que en, en, en agricultura de precisión se conoce como manejo por sitio específico, es importante definir. Entonces, lo que no se define, no se puede medir. Y lo que no se mide, no se puede mejorar. Y evidentemente, lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Entonces, en, en muchos cultivos, en el caso de banano, cacao y algunos otros cultivos de otros países que nos están escuchando, escuchaban a nuestros abuelos que decían, eh, antes llegamos a producir aquí, eh, tres mil cajas de banano, cuatro toneladas de cacao, eh, tantas toneladas de palma, tantas toneladas de arroz. Y evidentemente ha habido un proceso de degeneración y una degradación debido al, al consumo, eh, eh, acelerado de los procesos y degradación de nutrientes, de materia orgánica y composición física de los suelos, lo cual genera una, un detrimento o una disminución de, eh, la producción y evidentemente no es sostenible en el tiempo mantener esas producciones. Entonces, Lord Kelvin, eh, eh, trae a colación esto y vamos ahorita, eh, ver en esta parte de la capacitación esos procesos. ¿Cómo vamos a definir? ¿Cómo vamos a medir? ¿Y cómo podemos mejorar cada una de estas partes del proceso para tener una producción sostenible? Que sea, desde el punto de vista rentable, eh, y no solamente rentabilidad a nivel de producción, sino también a nivel de reducción de costos. Entonces, eso vamos a, a tomar en consideración. ¿Para cuáles son estos pasos? ¿Qué hacer? Eh, cuando tenemos una finca, un cultivo establecido o algo en barbecho, queremos comenzar una, una nueva hacienda. La primera, la primera parte que vamos ahorita a revisar es la parte de la importancia del conocimiento de un estudio de suelos, de su distribución, de la caracterización de cada uno de estos tipos de suelo y, con base en esta información, lograr determinar cómo voy a realizar mis análisis y en análisis de muchos parámetros, desde el tema foliar, vamos a ver, eh, la parte de calidad de análisis, suelo, el tema de raíces, eh, para lo que es el tema de nematos y otras enfermedades, el tema de agua de riego, solución de suelo y, finalmente, la parte de manejo, es cuál es el programa de fertilización que yo voy a generar con los dos pasos anteriores, cuál es el manejo de riego y de la lámina que nosotros tenemos que hacer con la información física de suelos, cuál es el, el, el manejo de drenaje, a qué profundidad y cómo lo vamos a hacer y, finalmente, el cultivo, cómo lo vamos a mantener. ¿Qué medidas de control debo tomar para que sea sostenible en el tiempo, poder, este, establecer y, y controlar cada una de estas, de estas situaciones? Entonces, para poder explicar cada una de estas partes del proceso, es importante que sepamos cuál es la variabilidad existente. A la derecha, en el mapa que ustedes pueden ver, mundial, están solamente lo que son los órdenes de suelo. A nivel internacional, tenemos, perdón, tengo un eco, disculpa, para sí. Este, a nivel internacional, tenemos aproximadamente 15 órdenes de suelo, eh, principalmente, eh, registrados a nivel del sistema de clasificación mundial de suelos. Estos órdenes se dividen en subórdenes, a su vez, los subórdenes se dividen en clases, las clases se dividen en subclases, y se comienza a generar una ramificación de tipos de suelo que existe mucha variabilidad entre cada uno de ellos. Por ejemplo, pueden ver en el mapa de la izquierda, el mapa de suelos de la República del Ecuador, con sus variaciones en cada uno de los, de la distribución geográfica que existe. En la parte de abajo pueden ver el mapa de Perú con todos sus tipos de suelo, y en la parte de la derecha de Bolivia, por ejemplo, pueden ver otros, otros tipos de suelo. Esto para traer a colación y como ejemplo de la braabilidad que puede existir de provincia, cantón, y no se diga lo que vamos ahora a ver en la siguiente lámina en función a cada uno ya de las, de los lugares, de los sectores y de las haciendas. Por ejemplo, desde el punto de vista práctico hemos traído, por ejemplo, un ejemplo. Este, ahí tienen ustedes la península de, de Santa Elena, y una hacienda de 200 hectáreas. Entonces, según el estudio de suelos a nivel nacional, en el caso del Ecuador, se generaron dos tipos de suelo. Entonces, con estos dos tipos de suelo que se generaron, se logra identificar, ahí en esa lámina la pueden ver en la parte izquierda, ¿verdad? Este, ahí tenemos un Inceptisol y un U-STEPPS. Entonces, nos da una caracterización. Pero la, la caracterización física de suelos que me genera el estudio nacional de suelos, que de hecho fue elaborado en el caso de Ecuador recién en el 2015, hubo una actualización hecha, este, donde el laboratorio con el que nosotros trabajamos realizó casi el 60-70% de los análisis de suelo, y, y llega a prestar un nivel de detalle bastante bueno, a un nivel de escala bien, bien realizado. Sin embargo, no obstante, la hacienda cuenta con una variabilidad de subclases de suelo mucho más altas. En la parte derecha es el estudio de suelos realizado por nosotros, donde ya vamos a explicar las partes del proceso de un estudio de suelos, cómo, cómo se realiza de manera breve. No vamos a entrar mucho a nivel de detalle de una, de una clase de cómo realizar un estudio de suelos, porque es un tema muy amplio y podemos demorar muchas horas. Pero a lo que voy con esta lámina es que ustedes, la información nacional les puede prestar cierto nivel de detalle, pero es indispensable que ustedes lo hagan en la finca, para que cada uno de estos tipos de suelo que ustedes pueden observar, en este caso estamos hablando de tres, cuatro tipos, tres tipos de suelo en esa lámina, se pueda tener un tratamiento específico de riego y de fertilización, y evidentemente cuando tomamos una muestra de suelo, es de aquí de donde parte el criterio y lo vamos a ver en las siguientes láminas. El estudio de suelos, ¿cómo lo vamos a caracterizar? El concepto principal básicamente es tal cual, como nos toman una radiografía a una persona de nuestra estructura ósea, es lo mismo que ocurre en el caso de los estudios de suelos. Es tomar una radiografía completa de la composición física y estructural del suelo, desde 0 hasta 120 centímetros de suelo, en algunos casos a mayor profundidad para cultivos arbóreos, y lograr plasmar eso en un mapa. La parte física de suelos le conocemos como la parte estática del suelo como tal, y esa parte estática no es un suelo arenoso de aquí en miles de años, un suelo franco de aquí en miles de años. Eso es un proceso de degradación y de meteorización que ha ocurrido durante centenas y millones de años. Entonces, una roca pasó a fraccionarse por la lluvia, por factores bióticos y abióticos, por la lluvia, por el sol, por los microorganismos, por los roedores, y de una roca se transformó una piedra, de una piedra se transformó en piedrilla. Y así se van fraccionando hasta el punto en que pasan, como pueden ver en el triángulo de texturas en el medio, el color rojo, de arena, aquí está al lado izquierdo, arenofrancoso, francoarenoso, y se van fraccionando y dividiendo hasta que pueden llegar a la partícula más pequeña que es arcilla, y en el caso de otros compuestos, mucho más, con un tamaño de partícula mucho menor. Entonces, el estudio de suelos se realiza una vez en la vida, no se realiza más, porque el comportamiento de los suelos a nivel físico es muy estático. Entonces, si puedes ver la lámina anterior, perdón, Evelyn, en la lámina anterior también hace recalco, sobre la radiografía, evaluamos la aptitud agrícola, y combinamos cada una de estas técnicas para poder saber cómo vamos a actuar a nivel químico. Y desde el punto de vista práctico, es más o menos como que ustedes apliquen un fertilizante, no es el mismo comportamiento que va a tener un suelo arenoso y que un suelo arcilloso, que un suelo franco. Entonces, el comportamiento químico, que es muy dinámico, que puede cambiar semana a semana o mes a mes, ya depende mucho sobre el comportamiento físico del suelo, en este caso de la variable estática. Continuamos, Evelyn. Una vez que vemos estos conceptos, hay claro que entender que hay estudios que te dan cierto nivel de alcance. Y en el caso, por ejemplo, el de la izquierda, que es un estudio de suelos en el sector de San Antonio, básicamente es lo que se conoce, nosotros lo conocemos como un sondeo de suelos. ¿Qué es un sondeo de suelos? Aquel agricultor que quiere extender y comprar una finca nueva en la península de Santa Elena, que quiere comprar una hacienda nueva en Trujillo, que quiere saber de repente una finca que ya tiene si sirve o no sirve, que le heredaron los abuelos, se realiza un sondeo de suelos. Y un sondeo de suelos es un estudio a menor densidad, donde realizas una observación cada 10, 20, 50 o 100 hectáreas, dependiendo del volumen, para conocer cuál es la aptitud agrícola del suelo. Si ustedes logran observar en este estudio a mano izquierda, hay un tipo de suelo A0 con 143 hectáreas y un tipo de suelo B0 con 25 hectáreas. Entonces, con ese tipo de suelo puedes caracterizar muy claramente que ese parte aproximadamente del 69, casi 70% del suelo es de muy buena actitud agrícola para la mayoría de cultivos que pueden adaptarse a esa región y clima. Entonces, con base en este estudio, tú ya ves la factibilidad de poder sembrar. Sin embargo, el sondeo de suelos no te permite tomar decisiones a nivel de fertilización específica por cada hectárea. El estudio de la derecha es el que le conocemos como estudio de tallado de suelos, el EDS. Y este se realiza hectárea por hectárea. Con el objetivo de esa variabilidad que ustedes a mano izquierda la ven de manera más sencilla, a mano derecha, en una finca que esta hacienda creo que son aproximadamente 80 o 100 hectáreas, ya lo ves mucho más formado, más disperso. En el caso de esta es una finca de banano, las líneas negritas que ven ahí son cablevías, las líneas azules son drenajes y comienzas ya a hacer una caracterización un poco más detallada para poder ver el enfoque. Entonces, como regla de esto, si queremos comprar una hacienda o ver si sirve una hacienda ya existente, el sondeo de suelos es una alternativa muy buena y es más económica. Y a la derecha, el estudio de tallado de suelos que te permite ya a nivel de manejo saber cuánto vas a regar y cuánto vas a fertilizar. Continuando, revisamos cómo se realizan estos procesos. Metodologías existen a nivel internacional muchas, ¿verdad? Brasil tiene sus metodologías de sistemas de clasificación de suelo, de taxonomía de suelos. Australia, Europa, cada uno tiene sus propios sistemas de clasificación y en el caso nuestro, nosotros nos hemos anidado, nos hemos apegado a lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene en un manual de estudio de suelos y también en la clasificación taxonómica de suelos. Ahora, hace unos años atrás, un reconocido doctor, que no recuerdo el nombre, amigo, él generó un nuevo sistema de clasificación mundial de suelos que congrega todos los sistemas de clasificación en una sola terminología. Porque, hagan cuenta, como que a un cultivo que tiene un nombre científico en otro país tiene otro nombre científico. Entonces, las metodologías establecen cuáles van a ser los parámetros para poder ver cuál es la distribución geográfica de cada uno de los tipos de suelo. En nuestro caso, utilizamos barreno tipo tubo o también, no sale aquí la fotografía, pero un barreno tipo tornillo, tipo Edelman, o le conocen como holandés, para poder extraer las muestras de suelo en suelos complicados, como en la península, en el oriente, que tiene mucha piedra. Entonces, se puede extraer la suelo y en cada centímetro por centímetro vamos describiendo la profundidad de cada uno de los horizontes, la clase textural según el triángulo de texturas de la FAO, color según la tabla Munsell, hidromorfismo para ver cuál es el comportamiento. Ya vamos a hablar sobre temas de oxirreducción y finalmente, todo georreferenciado para que sea proyectado en un mapa. ¿Cuál es el resultado de esta información que levantamos y que leemos? En la siguiente lámina Evelyn la podemos ver. Vamos a ir viendo cada uno de estos tipos. Y como primer parte del proceso, hacemos esta distribución de puntos. Y ahí hacemos una distribución de cada punto, hectárea por hectárea. Y vamos caracterizando y describiendo cada uno de los tipos de suelos. En el caso de la derecha es la densidad para un sondeo, cada 10-15 hectáreas. Y en el caso de la izquierda es lo típico distribuido hectárea por hectárea para un estudio de suelos. Si podemos continuar, en la siguiente lámina vamos a ver parte de esos procesos y qué tenemos como resultados. Vamos a ver ahorita breves y sencillos ejemplos de la ubicación especial, espacial, sonificación de pendientes. Y miren, ahí tenemos el caso de una hacienda donde tenemos que antes de ir a la hacienda, saber con qué tipos de suelos estamos en su entorno. Ese es un mapa de la provincia del Guayas, ¿verdad? Donde se ubica cada hacienda. Y en el caso de la hacienda, vamos a lograr determinar qué tipo de suelos vamos a encontrar. Entonces, el mapa nacional de suelos del Ecuador actualizado, como les decía hasta el 2015, es un Oxisol UDOX. Entonces, ya vamos a encontrar y vamos a caracterizar y vamos a identificar también lo que se conoce como morfología del terreno. Este es un ligero mapa a tres dimensiones donde ustedes a la izquierda pueden ver una caracterización de alturas desde lo... de 30 metros a 40 metros hasta la más baja que ven en amarillo, de 20 metros hasta 21 metros. Entonces, este estudio que se lo hace, la gente dirá, es que hay que hacer un estudio topográfico muy complejo. Si queremos un nivel de detalle superficial, hay unas imágenes satelitales que se llaman imágenes EDM que logramos identificar con un porcentaje de error de más de un metro a cinco metros, puede ser. Pero te logra dar una identificación donde el punto azul que ustedes ven acá es uno de los puntos más altos y el punto amarillo que ven arriba a la izquierda es uno de los puntos más bajos. Entonces, vas a saber cuál es el comportamiento y cuál ha sido el comportamiento del agua durante esa época y muy posiblemente ese comportamiento del agua, qué influencia ha tenido a nivel nutricional en cuanto al tema del lavado de sales y lavado de nutrientes y vas a poder hacer una caracterización mucho más amplia. En base a eso, ustedes, en el caso de esta hacienda, se comienza a ver todo lo que es el tema de configuración de drenajes, el tema de cablevías, pero la infraestructura que se diseña o que ya está diseñada tiene que estar acoplada de acuerdo a la caracterización física del suelo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado casos de haciendas donde quieren implementar una empacadora en el mejor suelo, quieren poner ciertos lugares en los mejores suelos, en el caso de centros de acopio, de elaboración de abonos, cuando tienes suelos que son de muy mala calidad que puedes utilizar para esas condiciones. Pero también la ubicación de los drenajes y la profundidad de los drenajes, el tema de la distribución de los cablevías en base a las alturas y a la morfología del terreno que ahora están viendo, tiene mucha importancia y relevancia en la planificación o en lo ya establecido en la modificación de los sistemas. En el siguiente cuadro pueden ver también el tema de pendientes, aquellas haciendas o aquellos asesores que nos están escuchando que están interesados en la parte de mecanización. En CACAO se está hablando mucho de esto también. Las maquinarias pueden tener un máximo de pendiente que permite movilizar a los equipos, entonces se puede hacer zonificación de pendientes y sabes qué lugares son muy complejos como los rojos y los color naranja que pueden ver en la hacienda y tienes otros lugares que ya son verdes donde ya son un poco más planos. Y esta zonificación de pendientes es muy relevante para hacer una caracterización de lo que es el tema del riesgo de erosión de un suelo. Y aquellas fincas que están certificadas con Rainforest, que tienen normativas ambientales, son aspectos muy relevantes para determinar el riesgo porque en base a esta zonificación de pendientes es que tú comienzas a realizar digamos siembras de cultivos para poder mermar la erosión como el vetiver y otros tipos de plantas para poder hacer una planificación de defensa del uso del suelo, evitar la erosión física y química también de los suelos y en ese sentido te da mucho beneficio. La siguiente lámina además de pendientes te comienza por ejemplo a generar mapas de hidromorfismo. Y esto lo quiero explicar de manera muy breve, es un tema muy muy amplio, pero esto, el hidromorfismo, es básicamente la coloración que toma el suelo en base a las condiciones químicas que ha sido sometida al suelo por factores de exceso o deficiencia de agua. Particularmente lo que ocurre básicamente por ejemplo con el caso del hierro, hay una parte del hierro en el cual en presencia y ausencia de agua logra oxidarse y el hierro que es F3 pasa a F2 como óxido de hierro, F2O, y logra tener una presencia química en la solución del suelo disponible para las raíces desde un punto de vista de acidez de suelo. Me informan José Guerrero que se cortó la comunicación, espero que nos sigan escuchando. Puede ser un problema de internet de ustedes. Si vemos el cuadro anterior de hidromorfismo, Evelyn, por favor, para seguir, ¿qué es lo que ocurre en caso contrario? Y vamos a ver a veces suelos que se ven manchas rojas, es la oxidación del hierro que logra ocurrirse, pero también en el caso de manganeso y en el caso de aluminio es que la deficiencia de oxígeno ocurre un proceso de reducción. Ya vimos el caso de hierro de oxidación y en el caso de manganeso de aluminio de reducción, donde el aluminio y el manganeso tienden a perder alguno de sus cargas de elementos y logran pasar a una fase tóxica. Y ese es el típico suelo que ustedes ven en las alcantarillas cuando las destapan de color gris y oscuro. Se logra identificar en el perfil del suelo en proporción y este mapa que ustedes ven de hidromorfismo logra identificar claramente dónde existen problemas o han existido problemas de drenaje. Y ese problema de drenaje me generó un cambio químico que a su vez puedo tener focos y puntos de acidez en algunas partes de la finca. Entonces unos dicen oye, pero este suelo es el mismo suelo franco que tiene un rendimiento muy bueno en banano y hay otra parte de la finca que también tiene el mismo tipo de suelo pero no me da, no me produce. Entonces hay que evaluar y ver el tema de no solo hidromorfismo sino los análisis de acidez pero no sabemos si hacer el análisis de acidez o no si no podemos primero antes que todo conocer la variabilidad física o la variabilidad que existen de los tipos de suelo y este tipo de estudios nos presentan esa información. Continuando en la siguiente lámina ya logramos ver otro tipo de imágenes como carbonatos cálcicos subclases de suelo muestras químicas y condiciones de fisiología de la planta si vamos a en la siguiente lámina logramos identificar también geográficamente en el caso por ejemplo de suelos de la península de Santa Elena suelos en la cuenca baja de los piedemontes aluviales que están en la zona de Piura bajando de Cajamarca en todos estos lugares puede ya darse una presencia alta de sales o elementos como el carbonato cálcico y evidentemente si no se analizan y no se identifican en un estudio de suelos no sabes el riesgo que puede correr hemos conocido casos de hacienda el caso de una hacienda de cacao en la zona de Santa Elena que se realizó el cultivo y el cacao creció aproximadamente hasta unos 60 centímetros de profundidad sus raíces pero cuando llegaron a 80 centímetros casi 90 centímetros del suelo de profundidad encontró una capa de carbonato cálcico que tenía alta concentración y toda la plantación se quemó de un momento para otro comenzó por partes y por parches hasta que toda la plantación se quemó entonces es muy importante hacer estos análisis de carbonato cálcico y cómo se los realiza se hace a una concentración de ácido clorhídrico a una concentración de 2 normal se lo titula y se genera esa concentración y en campo se prueba y hay una escala de clasificación de efervescencia del suelo donde ustedes logran ver como un alcacércer cuando lo pones al agua y esos niveles de efervescencia te generan una clasificación en 5 niveles como la que pueden ver aquí donde logras identificar dónde tienes problemas de carbonato cálcico entonces en vez de tomar 100 o 200 muestras de suelo y mandar a un laboratorio haces una prueba de campo práctica y una vez que hayas sabido en tu mapa de riesgo por ejemplo los azules oscuros que pueden saber mandas a analizar al laboratorio carbonato cálcico y si este sobrepasa el 10% de carbonato cálcico tienes que hacer un análisis de caliza activa y si la caliza activa sobrepasa el 3% es mejor de que cojamos una volqueta y una máquina y pongamos a vender calcio y hacer una mina antes que tener un cultivo entonces son aspectos que uno toma en consideración para la planificación agrícola porque si tienes carbonato cálcico menos del 10% y caliza activa menos del 3% existen productos químicos que pueden evitar el problema principal que estos suelos causan que es la clorosis férrica la clorosis de las plantas por deficiencia de hierro y eso existen productos quelatados que pueden solucionar en la siguiente lámina por ejemplo el mapa de suelos también te puede generar datos como la condición fisiológica del cultivo la lámina anterior Evelyn donde el técnico de campo genera una escala de 4 escalas donde ve una apreciación entonces él hace una apreciación en base al tamaño del fuste al número de manos para tener un paneo para tener una condición generalizada de cuáles son las características de la distribución y qué relación eso tiene con los tipos de suelos encontrados entonces muchas veces tenemos casos de que tiene suelos arcillosos y tiene suelos pesados y está el mejor cultivo rendiendo casi de 60 70 cajas de banano por hectárea por semana y eso es un rendimiento alto que puede ser hasta de 3200 3500 cajas por hectárea entonces muchas veces esos temas dicen pero cómo puede ser si los francos son los mejores pero tienes en la condición fisiológica muchas veces esos suelos pueden tener una alta capacidad de intercambio general de cuáles son las características en el comportamiento del suelo ahora muchos dirán y por qué no se hace el tema de imágenes por drones ya vamos a ver ese tema después porque los drones te pueden tomar una condición de estrés fisiológico a nivel de las hojas ¿verdad? para ver un tema de estrés por firmas espectrales pero la condición fisiológica y lo que el drone no puede ser es ver debajo del follaje cómo están los fustes la densidad la condición de plantación y lo principal el tamaño de los racimos que no se puede ver con un equipo no tripulado en el siguiente cuadro vamos a ver ya lo que es un estudio de suelos entonces la persona realizó barrenaciones hectárea por hectárea a un metro veinte de profundidad describió cada uno de los centímetros en base a la texturación a la estructuración a la coloración y a todos estos factores y vamos a hacer como quien dice una sopa de letras vamos a asociar los puntos que se parecen en diferentes tipos de suelos que se conocen como perfiles típicos estos perfiles típicos que a la izquierda ustedes lo ven como subclases de suelo es la caracterización que generas como clasificación local de suelos algunas personas podrán preguntar ¿por qué no se llega a la clasificación taxonómica? por ejemplo del libro de taxonomía de suelos que utilizamos en América Latina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos esa clasificación que de repente es un nombre científico como Fluventi Uptrideps llegar a ese nombre significa además de las calicatas que normalmente realizamos son mucho de capacidad de intercambio cationico de pH y de muchos parámetros por cada uno de los horizontes en cada calicata y eso significa un costo muy alto entonces para un productor que le digas oye tengo tienes un Fluventi Uptrideps él le va a decir ¿y con qué se come eso? Finalmente lo que llegas a los perfiles típicos es prácticamente lo mismo que una clasificación taxonómica simplemente que no llegas al nombre científico como tal debido a que la inversión es muy alta y su utilidad es muy poco eso a nivel de estudios y nosotros normalmente para ciertos casos sí lo hacemos para ciertas haciendas que solicitan el servicio pero tiene un costo adicional ven a la izquierda esto de aquí es tipo semaforización el verde es el mejor el rojo y el rosado es el peor y logramos ver suelos que son los aceros suelos francos francolimosos aquí no saben los perfiles de suelo luego se los podemos compartir pero son suelos francos que permiten digamos una muy buena producción y cabe recalcar que justamente en esta zona están los mejores rendimientos de cultivo el A1 ya comienzas a tener arena a partir de los 80 el A2 comienzas a tener arena a partir de los 50 centímetros el E1 y el E0 prácticamente son areneros completos entonces solamente fijémonos en lo rosado versus lo verde lo rosado de por sí debería tener un tratamiento diferente en cuanto al tema de la lámina de riego pero como las haciendas construyeron y avanzaron y crecieron en el sistema de riego módulo por módulo a veces hay un módulo que tiene la mitad de suelo de un acero y la mitad de un suelo de dos y esa diferencia va a provocar de que cierta parte de la plantación en la arena pierda muy rápido el agua y en el caso del franco pueda tener incluso hasta excesos de agua entonces es muy importante estos temas en la parametrización el sistema de riego el sistema de drenajes la fertilización tiene que estar de acuerdo a la caracterización física de suelos para poder tener un rendimiento óptimo de generar una lámina de riego por cada uno de los tipos de suelo un programa de fertilización y dosis para cada uno de ellos y también lo que corresponde al tema de drenajes de acuerdo a cada tipo de suelos entonces eso es lo que es su clase de suelo continuando una vez que contamos con esta información se comienza a realizar las muestras químicas mucha gente tiene el concepto de que en banano cada cuántas hectáreas yo puedo tomar una muestra y hay referencias hay bibliografías que dicen cada 10 cada 20 cada 30 cada 5 hectáreas y comienza a realizarse un muestreo sistemático por cada uno de los lotes y no nos estamos dando cuenta que si ustedes logran ver en este mapa fijémonos en la mitad hay un rojo ¿verdad? pueden ver hay un rojo y si vamos a tomar a uno de esos lotes el lote puede ser que conglomere el rojo el rosado y el verde entonces vamos a coger suelo muy arenoso suelo el E2 que es el rosado que tiene arena a partir de los 30 centímetros y el suelo A2 que tiene arena a partir de los 80 entonces vamos a mezclar un suelo franco un suelo franco arenoso y una arena o sea esto se explica como hacer una mezcla tan amplia que por mejor laboratorio que tú escojas por mejor calidad de análisis de laboratorio del extranjero el muestreo tiene aproximadamente el 70 o 80% de responsabilidad en la calidad de los análisis del laboratorio por ende las muestras químicas no son una receta estandarizada no se puede decir son cada 10 cada 20 cada 30 nosotros tratamos de que este muestreo sea por cada característica física por cada perfil típico o por cada subclase de suelo particularmente aquí serían en total 5 muestras pero hay casos de tipos de suelo que tienen como por ejemplo uno de los casos dice 41 hectáreas y a veces una muestra para 41 hectáreas es demasiado entonces lo fraccionamos pero lo fraccionamos en el mismo tipo de suelo y ya no serían 5 muestras sino 6 muestras entonces si ustedes logran observar por cada uno de estos tipos de suelo y los triangulitos que ven aquí fue donde el agrónomo metió el barreno y tomó la muestra de suelo y van a preguntar ¿y a qué profundidad? es muy importante que la profundidad esté ligada a la profundidad efectiva del cultivo en el caso de banano 30 centímetros en el caso de cacao está entre 15 y 20 centímetros porque es más superficial el sistema el sistema radicular en el caso de palma tienen diferentes entonces cada cultivo si se ve la información bibliográfica saben a qué profundidad y nosotros también otorgamos un manual donde dice la profundidad de acuerdo a cada tipo de cultivo ahora si queremos ser más técnicos y específicos hay que hacer un estudio de raíces porque puede ser que el banano en la zona de el piura o en el oro llegue sus raíces secundarias y terciarias hasta 40 centímetros de profundidad porque son suelos ricos en materia orgánica ya entonces se comienza a ajustar la profundidad del muestreo pero puede ser que en la zona de la península de Santa Elena tienen apenas un horizonte orgánico un horizonte A que tiene apenas 15 centímetros y las raíces más allá de eso no penetran entonces eso también se puede ir ajustando pero con un estudio de profundidad de raíces una vez que tenemos las muestras químicas y continuamos logras poder hacer una caracterización de cada uno de los sitios que van a tener una fertilización diferenciada para poder generar una unidad de fertilización específica ¿a qué quiero ir con esto? es de que en primera instancia en el estudio harás en una hacienda de 100 hectáreas 50 60 análisis de laboratorio entre suelo y foliares pero con esta caracterización vas a disminuirlo y para esto es importante también conocer qué análisis químicos y qué laboratorios yo voy a utilizar en esta segunda fase que es los análisis vamos a explicar brevemente los tips de cómo influye mucho la caracterización en los análisis químicos por ejemplo ustedes pueden ver aquí los tipos de suelo y las muestras que tuvieron cada triangulito que ustedes logran observar en el caso de esta finca que es previsora 1 y previsora 2 de un cliente se tomó una muestra por cada uno de los tipos de suelo y esa caracterización generó una tabla de resultados donde uno comienza a aplicar estadísticas ¿verdad? análisis de coeficientes de variación puedes hacer análisis por porcentaje de variación y en base a eso caracterizar entonces en primera instancia cuando haces una planificación de recolección de muestras el agrónomo ya va con el GPS donde va a tener que tomar la muestra porque esa muestra está caracterizada a un tipo de suelo y esas muestras químicas finalmente tienen que luego ser procesadas para ver la fertilización cómo se va a manejar en el siguiente mapa lo podemos también evidenciar este es el trabajo final en cuanto al tema de un lote con una fertilización específica como podemos observar aquí una vez que hayas realizado el muestreo por cada uno de los tipos de suelo el análisis estadístico al menos que nosotros aplicamos es que si la variación del contenido de calcio por ejemplo aquí entre lote 4 y 5 digamos no es más del 10% de alguno de los elementos entonces este valor se caracteriza y se puede unir los lotes como decía en primera instancia el muestreo inicial de un estudio de suelos puede ameritar 10 muestras 15 muestras pero finalmente cuando procesas la información y ves la igualdad que existe principalmente en salinidad a través de la conductividad eléctrica en pH pero además del pH nosotros hacemos también análisis de acidez extractable porque el pH es la capacidad tampón de un suelo la capacidad buffer que es lo que está diluido que la raíz puede tomar pero en los coloides del suelo existe una parte de acidez escondida donde ahí se hace acidez extractable y en base a parámetros de eso como acidez extractable de pH de conductividad eléctrica y de nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio zinc y todos los elementos comienzas a comparar entre cada uno de los lotes y si en esta finca tomaste en el estudio solo 10 muestras por similitud y por igualdad tanto de suelos de infraestructura y de resultados de laboratorio te quedaste como ustedes ven en esta imagen en 5 entonces ya y cada uno no necesariamente tiene la misma dimensión pero están caracterizados e independizados por sus resultados por sus tipos de suelos y en este caso de esta finca tengo que realizar 5 programas de fertilización con dosis diferenciadas ahora van a decir pero es muy difícil hacer dosis diferenciadas puede ser que la diferencia entre el 4 que ustedes ven aquí y el 5 de arriba solamente sea boro y algún microelemento y esa fertilización diferenciada solamente se solucione con una fertilización foliar si pero eso significa que tiene una recomendación diferente puede ser de que el 1 y el 2 tengan una diferencia de calcio y magnesio importante pero solamente con una enmienda lo solucionaste y el resto de las fertilizaciones edáficas en mezclas físicas pueden ser iguales pero eso significa una formulación diferente pero no significa que tengo que mandar a fabricar 5 fórmulas diferentes y se van a complicar no hay que ver también desde el punto de vista práctico pero tengo que dar un manejo por cada una de estas variables entonces si continuamos una vez que tenemos la planificación es muy importante y relevante el análisis de laboratorio entonces existen muchas preguntas sobre el tema de la calidad del análisis de laboratorio y hay importante que es importante que tengamos cuáles son los criterios que debemos de tener en cuenta los extractantes que se utilizan muchas veces no están de acuerdo a los suelos ecuatorianos en el caso de tenemos experiencias en otros países en España en Portugal nosotros trabajamos con una red de más de casi 500 laboratorios en más de 70 80 países y tenemos dentro del grupo diferentes metodologías y por ejemplo una vez comenzamos hace 10 años a realizar los análisis en Alemania y utilizan un extractante que se llama Aquaregia abrasivo muy fuerte que te daba 50 mil partes por millón o miligramos sobre kilogramos que es lo mismo de calcio tú dices pero puedo montar una mina pero es porque era tan abrasivo que casi que destruía las partículas de suelo y te daba el total entonces el extractante es muy importante en qué tan abrasivo es para yo poder validar y tener un rango de interpretación que sea adecuado a eso entonces particularmente en el Ecuador y en algunos otros países estandarizan esto pero en el caso de otros países no lo estandarizan por ejemplo ácido clorhídrico utilizan en el caso de Chile y que está estandarizado todos los laboratorios utilizan lo mismo y los rangos de interpretación están muy adaptados a eso pero muchas veces otros laboratorios en el caso de otros países no hay una normativa oficial legal y con un colega yo conversaba eso son investigaciones que pueden tomar aproximadamente unos 4 o 5 años y se invierte más de 20 30 50 millones de dólares en el estado para poder estandarizar y decir vamos a utilizar estos extractantes ¿por qué? porque si el extractante te da un resultado diferente en cada uno de los de los de los laboratorios si tú mandas una muestra dividida a un laboratorio que utiliza extracto de cloruro cálcico para análisis de bases como calcio magnesio y potasio y la misma muestra que la manda para otro laboratorio que utiliza Olsen modificado tú dices los resultados son diferentes pero en realidad estás comparando papas con cebollas o sea son cosas muy muy diferentes y es ahí donde uno tiene en ese sentido que utilizar los extractantes más adecuados y yo que he trabajado en varios sectores antes de trabajar acá en la compañía he evaluado y he visto cuáles extractantes me dan concentraciones adecuadas entonces para bases extracto de cloruro cálcico nos gusta mucho para elementos menores extracto de acetato amónico también que genera las concentraciones que en realidad la planta prácticamente casi las va a tomar pero hay otros extractantes como por ejemplo el Olsen modificado que utiliza muchos laboratorios aquí a nivel local que son extractantes especializados principalmente para la extracción de ciertos elementos en suelos muy ácidos y esa fue la receta que aplicaron muchos laboratorios porque también es más económico utilizar un extractante para analizar 7 o 8 parámetros aquí utilizar 4 o 5 extractantes para utilizar para analizar los mismos 8 o 10 parámetros entonces ahí es la diferencia de precio pero el resultado finalmente te va a dar una concentración en miligramos sobre kilogramos o en partes por millón que se va a transformar en una dosis de fertilización entonces es muy importante no escatimar el esfuerzo o el precio porque finalmente gastas en el caso de banano o en el caso de cacao entre otros 800 a 1500 dólares por hectárea una finca de 10 hectáreas 15 mil 20 mil de 100 hectáreas 150 mil dólares por ahorrar 30 a 40 dólares en análisis eso no tiene mucha relevancia 2 los equipos y las metodologías ya hablamos de la profundidad efectiva en el caso de foliares cada cultivo tiene una metodología específica ¿por qué? porque la concentración está evaluada y vista de tal manera que se pueda comparar el resultado en una etapa fisiológica en el caso de banano plantas prontas a parir plantas que están ya casi botando una flor es el momento indicado donde la traslocación de nutrientes está estandarizado en esa tercera hoja que tú tomas la parte media y una parte del pesiolo tomas para la muestra de análisis de laboratorio entonces ya estandarizado porque hay estadística de miles de datos que te dieron un rango de interpretación que el calcio debe estar de tanto a tanto por ciento si tomas en otra etapa fisiológica eso va a existir una variación y por eso hay una estandarización para cada uno de los cultivos para cacao el otro día había una pregunta de pitahaya eso se asimila a la tuna también hay metodologías entonces se va viendo los procesos la comparación de los rangos de interpretación es muy importante si bien es cierto en el caso de Banano han sido estandarizadas mucho con Olsen modificado y en el caso para nitrógeno con NUMAS o KELDAL que son las metodologías de nitrógeno nosotros aplicamos coeficientes para cada uno de esos que puedan ser aplicados los rangos de interpretación de Olsen a los extractantes que utilizamos nosotros que son más de 5 o 6 para analizar todos los análisis y laboratorios acreditados eso es muy importante los laboratorios nacionales casi no se encuentran acreditados la acreditación de laboratorio se llama la ISO 17025 y aquí esa certificación esa acreditación la da el servicio ecuatoriano de acreditación en el caso de Perú la da el Instituto Nacional de Calidad del INACAL en el caso de Bolivia tenemos también otro instituto de calidad cada país tiene un instituto de calidad y tú acreditas ahí tu metodología tus rangos de análisis tus coeficientes de variación para poder validar de que los procesos que están haciendo son muy bien porque a pesar de que tengas un equipo muy bueno si no está calibrado puede generar errores entonces en la siguiente lámina por ejemplo vemos un estudio que el doctor Juan Fernando Gallargo colega de Marcelo Calvacho y otros colegas también de aquí del Ecuador generaron una investigación sobre la comparación de los laboratorios de análisis de suelos en el Ecuador en ese momento nosotros no estábamos no participamos de esa comparación y ahí explica claramente la problemática que existe porque todos los laboratorios utilizan muchos métodos diferentes entonces es importante que la comparación sea con el mismo método el estudio compara diferentes métodos evidentemente no se puede sacar mucha estadística digamos tan fidedigna porque estás comparando diferentes métodos si fueran los mismos métodos puedes hacer un análisis de varianza puedes hacer estadística pero lo que es importante en este estudio es que enseña que un laboratorio puede tener datos de hasta un 70 80 90 100 200% diferente entre un laboratorio y el otro entonces eso es muy importante al momento de decidir y la calidad de análisis tiene que estar sustentado con acreditaciones con experiencia y con una muy buena calidad de análisis laboratorio continuando también este estudio se lo podemos pasar para que lo puedan revisar análisis de qué tipo tienes en una finca los análisis de suelo que lo explico brevemente es básicamente la matriz del banco total de nutrientes que yo tengo ya lo que hago un proceso de extracción me dicen aquellos que están disponibles y no disponibles para la planta el análisis de solución de suelo que ven a la izquierda es un análisis que se extrae con unas ondas especiales para ver solamente los disponibles para la planta esto se utiliza mucho en tecnologías con glicímetros o con sondas de succión en flores porque están bajo condiciones controladas sin embargo no obstante en cultivos de campo abierto que tienen un sistema de riego unificado que tienen un buen sistema de manejo tomas en consideración las condiciones de precipitación que no las controlas porque te cae la lluvia puedes hacer también análisis de solución de suelo y para esto hay otras tecnologías que mi colega va a explicar los análisis foliares también evidentemente eso está más estandarizado la variación no es alta porque es un proceso de digestión con ácidos y cuantificas y el agua de riego también son algunos análisis para poner algunos ejemplos de los análisis es importante para generar un programa de fertilización vamos a ver a continuación algunos detalles de esto por ejemplo análisis de suelo a la izquierda ven todos los parámetros nitrógeno pH y fósforo potasio capacidad de intercambio y todo lo demás y te dan las concentraciones en miligramos por kilogramos hay algunos colegas que preguntan pero otros laboratorios dan en centimoles sobre litro en unidad química sobre unidad de volumen son procesos que han venido por muchos años y los han estandarizado en algunos laboratorios nacionales lo que nosotros hacemos es es lo mismo presentarlo en centimoles sobre litro lo transformas con coeficientes que cambian los parámetros de química volumétrica a peso peso como miligramos sobre kilogramos o partes por millón porque finalmente tú no aplicas centimoles sobre litros de fertilizante no aplicas centimoles de fertilizante aplicas kilogramos de fertilizante aplicas gramos por planta y muchas veces los resultados de los laboratorios locales hacen un poco tedioso que los agrónomos tengamos que hacer toda la transformación de centimoles sobre litros que no es que es imposible se la puede hacer pero es mucho más fácil si las unidades te las presentan en miligramos sobre kilogramos y con coeficientes puedes pasar en cuantos kilos tengo disponibles de calcio en el suelo para mi cultivo de banano de cacao de palma y pasas a una recomendación específica entonces adicional a eso los resultados eso en el caso de suelos los de foliar también vienen en las concentraciones y vienen en los rangos hay partes de resultados que se presentan en porcentajes y hay otros resultados que se presentan en concentraciones de peso peso y a la derecha pueden ver unas barritas donde te explican claramente en rojo lo deficiente en amarillo lo óptimo y en verde el exceso pues tú aquí ya puedes tomar decisiones de qué excesos tienes de nutrientes en el caso de manganeso molidemno boro y de cloro posiblemente con una sobrefertilización de cloruro de potasio o aguas que tienen alto contenido de cloro y puedes ver cuáles están óptimos y cuáles están deficientes en el caso de fósforo entonces y ahí ya puedes tener de manera gráfica una interpretación muy clara sobre eso si vemos en el siguiente lámina Evelyn podemos ver este rangos de interpretación de solución de suelo y aquí los rangos son mucho más bajos los resultados mientras en los otros datos daban mil dos mil trescientos quinientos acá son siete ocho diez y dos porque están ajustados a la solución del suelo donde están los nutrientes disponibles para la planta entonces evidentemente en ese sentido se tiene que tratar de evaluar y ver que los rangos de interpretación estén ajustados para el tipo de suelo y para los análisis esto es otro análisis de agua de riego donde ustedes pueden ver también parámetros de conductividad nitrógeno boro fósforo y finalmente te da un rango un resultado y ahorita no sale pero en la siguiente hoja del resultado te saca un coeficiente de Kelly donde te dice si tu agua de riego te está generando alguna dificultad o tiene una alta carga de bases o de nutrientes para que ingresen al sistema y los descuentas del programa de fertilización y te ahorras dinero pero tiene que ser con cantidades considerables entonces según el agua de riego y los tipos de suelo también hay fertilizantes que vas a tener que utilizar y luego los vamos a explicar en el caso de estos estudios de nematodes donde puedes ver las concentraciones de radófulos de pratilenchus y hacer una evaluación de la concentración para tomar medidas según el umbral económico de tu cultivo y de lo que tolera en cada uno de estos análisis continuamos eso es en el caso de raíces entonces en esta primera fase que he explicado traigo a colación la relevancia de tener un estudio de suelos y muchos preguntarán pero que pasa si no tengo un estudio de suelos y quiero realizar un programa de fertilización bueno si no lo tienes existen otras medidas los productores los asesores y la gente que trabaja diariamente en campo sabe donde hay diferencias en campo entonces si encuentras esas diferencias pues ubícalas geográficamente muy bien hay teléfonos que tienen aplicaciones que saben ubicación geográfica y tú vas a decir como yo uní de repente lote 1, 4 y 6 que son muy bajos en producción y lo unifiqué en una muestra pero con un barreno brevemente sin ser experto en calibración dactilargo o ser un edafólogo se puede sacar y te das cuenta claramente como hay una variación entonces comienzas a sesgar primero por tipos de suelo después de que separas por tipo de suelo comienzas también a sesgar si existen diferentes fuentes de riego si en una finca tienes una fuente de riego de origen de pozo y en otra hacienda tienes y en otra parte de la finca tienes de origen de río son diferentes cargas químicas que pueden venir en el riego entonces con ese con ese parámetro ya separas la muestra separas la finca en dos muestras ¿qué pasa si de repente en una finca tienes Valerie una variedad de banano de Barley tienes William tienes gran enano tienes varias variedades cada variedad tiene un rango de interpretación independiente entonces ahí tienes que ya separar el muestreo entonces riego volvamos a recapitular el tema de riego el tema de variedades del cultivo y de tipos de suelo y de producción que ya conoces va a fraccionar tu finca y vas a decir vamos a tomar tantas muestras en campo entonces ya no nos vamos a ir a tantas cada 10 hectáreas cada 5 hectáreas cada lote sino que vamos a fraccionarlo por estos parámetros y obviamente si tenemos un estudio de suelos y una caracterización física que lo haces una vez en la vida nunca más lo haces a no ser que venga una inundación y te des una capa de 20-30 centímetros de suelo que puede ocurrir tienes que rehacer el estudio de suelos para caracterizar bien el muestreo entonces una vez que tenemos bien fraccionada la finca hacemos el muestreo tenemos nuestras unidades de fertilización vemos qué calidad de análisis tenemos y en base a eso comenzamos a hacer los análisis yo ahorita veo algunas preguntas que han hecho los colegas al final también las puedo ir revisando veo temas muy puntuales e interesantes y ahora doy el paso a mi colega Evelyn de la A que es la responsable de planificación y proyectos experto también en el tema de nutrición que va a tratar específicamente la parte de manejo y fertilización muchísimas gracias buenos días este la parte de manejo y fertilización este problema práctico al pensar en fertilización tenemos que resolver las siguientes preguntas me da la impresión puede ser el micrófono debe estar activado el micrófono César pero no no te escuchan entonces ¿se me escuchan? no sé si soy yo que no lo estoy escuchando escribir ahí en el chat que lo podamos ir viendo por favor pero no no te de Evelyn Evelyn te escuchamos continúa por favor ok listo el equipo de tecnología de información de IT va a revisar tenemos un tema de para poder tener el audio de Evelyn tal vez es tu internet César ponte cerca del router ah perdón continuamos Evelyn te escuchamos sigue ya como les iba comentando al pensar en la fertilización es contestarnos las siguientes preguntas ¿qué fertilizante aplicar? ¿cuánto fertilizar? ¿en qué momento aplicar? y ¿cómo aplicarlo? comencemos ¿qué fertilizante usar? esto se basa en consideraciones el contenido del elemento nutritivo que aporta el efecto que puede sobre producir sobre el suelo y los costos por ejemplo el nitrato de amonio es un material higroscópico ¿qué quiere decir esto? que es capaz de absorber humedad y tiende a endurecerse en condiciones de mucha humedad por eso se debe evitar almacenarlo por mucho tiempo ¿cuánto fertilizar? la determinación de las dosis de un fertilizante puede basarse en dos sistemas uno es de acuerdo a lo que refleja en los análisis del laboratorio ya sea de suelo y de foliar y el otro se basa en un balance nutricional ¿cómo aplicarlo? en el caso de plantaciones adultas manejadas de manera perenne como en el caso de la mayoría de las plantaciones de Ecuador se considera que existe una adecuada cantidad de raíces en un anillo que se localiza de 30 hasta 60 centímetros de distancia de la planta por lo que se recomienda fertilizar frente al hijo de sucesión haciendo una semiluna en un ancho de 30 centímetros lo cual es razonable desde el punto de vista operativo ¿en qué momento aplicar? vamos a poner el ejemplo del nitrógeno el nitrógeno requiere un manejo cuidadoso debido a que es muy susceptible de ser perdido en los suelos el nitrógeno puede ser perdido a través de la volatilización lixiviación desnitrificación erosión y escorrentía por ejemplo si se aplica el nitrógeno demasiado pronto antes de que la planta lo requiera realmente una parte importante del nitrógeno se perderá antes de que el cultivo lo absorba por lo tanto se debe minimizar el tiempo de permanencia del nitrógeno en el suelo disculpa que te interrumpa Evelyn pero no se está moviendo tu presentación no esta es como la introducción ah discúlpame ok estaba preocupada gracias continúa por favor ahora si llevamos el balance nutricional el balance nutricional ahí como ustedes ven en la gráfica hablamos del conocimiento de las ganancias y pérdidas de nutrimentos en una plantación bananera esto es de vital importancia para el manejo de la fertilización la salida de nutrimentos puede ser por remoción de nutrimentos con la fruta y la pérdida por lixiviación y escorrentía superficial y las ganancias de nutrimentos lo obtenemos de la fertilización y de lo que hay disponible en el suelo así como lo muestra la gráfica ¿qué más tenemos que tener para un plan de fertilización? están aquí los puntos el primero son historiales de producción de los últimos tres años para poder hacer una aproximación para poder ver cuánto voy a escalar en rendimiento proyección de rendimiento puede ser entre 10 15 dependiendo de cuántas cajas hemos tenido por año el segundo punto son los historiales de fertilización de los últimos tres años para poder evaluar qué nutriente es el que nos hace falta y el que no le hemos aportado de nada al suelo el tercero es tener los análisis más recientes por ejemplo aproximadamente hace un mes ya sean estos de suelo y foliar y la densidad de la plantación también es súper importante tener la demanda nutricional del cultivo para este caso nosotros tenemos Cavendish hay también de Williams hay una demanda nutricional para Williams para Gran Enano y la densidad aparente ¿por qué es importante la densidad aparente? desde el punto de vista de fertilizante el tamaño de la partícula y la densidad aparente son importantes propiedades para determinar el tiempo de reacción en el suelo y para propósitos de aplicación y mezclado para el punto de vista del suelo no es lo mismo colocar un kilo de fertilizante en suelos arenosos que en suelos arcillosos por los colores aquí tenemos aquí tenemos la demanda nutricional del cultivo de Cavendish ahí está la demanda de nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio azufre zinc cobre manganeso y boro esta es una herramienta para hacer los cálculos de los planes de fertilización en esta parte de la demanda nutricional es importante recalcar los términos de absorción y extracción se entiende por absorción la cantidad total de nutrientes absorbidos por el cultivo durante su ciclo de desarrollo en cambio el término de extracción es la cantidad total de nutrientes en los órganos cosechados la diferencia entre los términos es significativa al momento de las recomendaciones de la fertilización bajo el criterio de la reposición tenemos aquí un cálculo del historial de la producción que es vamos a explicar por parte qué es lo que tiene cada caja el registro total de las cajas por año esta caja total por año viene de las cajas por hectárea por año 1878 y después tenemos la tonelada por hectárea por año que se calcula de las cajas por el peso de la caja la merma incluye ese 21% de merma son el 12% de fruta de rechazo y el 9% del pincel del pincel la tonelada por hectárea por año bruta este cálculo viene de la somatoria de las toneladas más el 21% de merma y la variación anual es la diferencia de cajas que hay de año a año es lo que es lo que les estaba diciendo que en la proyección donde está el asterisco del 2020 esa es la proyección que yo quiero trabajar con un rendimiento de 15% que es lo que vamos a alcanzar si ven hay una variación de 8% 7% 12% y queremos alcanzar un 15% en la proyección en base a la respuesta del cultivo teniendo claro cuánto es lo que puedo a cuánto es lo que yo quiero mi proyección del 15% se calcula lo demás el requerimiento nutricional el requerimiento nutricional es tenemos en este gráfico la demanda del cultivo que es para Cavendish los nutrientes las deficiencias que sean deficiencias y aportes que se calcula con lo que sale de los análisis de suelo y foliar y se hace la diferenciación con el rango óptimo de nutrientes por ejemplo en el nitrógeno tenemos que en el nitrógeno ahí tenemos 0.41 que es deficiencia el requerimiento nutricional esto de aquí es multiplicado por las toneladas y por la proyección que yo quiero del nutriente por ejemplo el nitrógeno si quiero que llegue a 133 yo voy a multiplicar en estas tablas de aquí en un próximo curso les explicaremos más a fondo la multiplicación y las fórmulas que se requieren para tener estos requerimientos nutricionales es un 50% para llegar a 133 kilogramos de producto comercial en la siguiente en la siguiente caja el producto comercial ya es la comparación con la demanda del suelo entonces tenemos aquí lo que en la próxima tabla ya vamos a verla todos los nutrientes nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio cuánto es lo que hay que aplicar junto con el producto comercial este es el requerimiento nutricional con las condiciones de los análisis de suelo la demanda de cultivo y los rangos óptimos para cada nutriente este requerimiento nutricional está basado en fuentes comunes como la uria el sulfato de magnesio el DAP el nitrato de calcio sulfato de potasio moriato de potasio si ustedes ven esto lo jugamos con las concentraciones de estos productos y ustedes ven que en cada caja va ubicado el nitrógeno el fósforo el magnesio y el azufre de acuerdo a la multiplicación y a la cantidad de sacos y los kilogramos de producto comercial esto de aquí solamente se lo saca con las concentraciones de cada producto comercial y un aproximado de los costos del producto comercial si ustedes ven en la cajita del 2019 es claro que en la fertilización del 2019 no tomaron en cuenta el nutriente del fósforo por lo tanto las recomendaciones para este requerimiento nutricional le colocamos fósforo el DAP para poder hacer el balance nutricional ¿por qué no colocamos el boro el zinc y el cobre? porque estos microelementos los mandamos a aplicaciones foliares como lo tienen en esta tabla los microelementos por el tema de eficiencia nutricional la recomendación es utilizar otra forma de aplicar y esta forma de aplicar es vía foliar esta mezcla lo podemos usar junto con los protectantes ¿qué es un protectante? es un fungicida soluble en agua como el clorotalonil no es importante la marca pero si el elemento químico aquellos que quisieran comprar el elemento químico y el agua para hacer la fertilización se puede hacer sin ningún problema lo importante es que hay que respetar en esta en esta fertilización foliar es que el porcentaje no puede ser mayor del 2 al 3% de su concentración total la materia orgánica uno de los mejores insumos para reconstituir la fertilidad de los suelos en la materia orgánica adecuadamente descompuesta de acuerdo al tamaño nosotros le ayudamos para que sea más disponible al suelo la literatura nos indica que la utilización de grandes cantidades de materia orgánica pueden llegar hasta 7 toneladas por hectárea en el cual han dado grandes resultados pero es necesario evaluar la efectividad del uso de materiales orgánicos como complemento de la fertilización química en el cuadro que presento nosotros manejamos números conservadores que van desde 2.58 a 3.99 toneladas por hectárea esto debido a los altos costos que representan el transporte y la aplicación de los mismos y esto lo estamos trabajando para 10 años de acuerdo a lo que nos indica el cliente algunas fincas aprovechan los residuos de cosecha generados del cultivo de banano como abono orgánico sobre todo el raquis y la fruta de rechazo para esto hay que tomar en cuenta el tamaño de la materia orgánica no podemos echarle todo el raquis así sino que hay que trozarla para poder para que esto pueda ser aprovechado en la plantación al momento de aplicarlo el encalado un buen programa de fertilización también viene añadido un programa de encalado que ayuda a la disponibilidad del fósforo la aplicación de la cal corrige la toxicidad del aluminio y la deficiencia de calcio y la corrección de estos factores permite un incremento en la absorción del fósforo aun cuando el encalado tiene muy poco efecto en la fijación de fósforo ocurre principalmente por las reacciones en la superficie de las arcinas el fraccionamiento para evitar las altas pérdidas de nutrimentos por la exiliación se recomiendan las fracciones las aplicaciones de fertilizantes en el mayor número de veces posible el número de ciclos ha ido aumentando a través del tiempo hemos llegado en la actualidad se están utilizando de 10 a 13 ciclos de aplicación por hectárea por año y en algunas ocasiones hay fincas que han llegado hasta 26 ciclos es decir un fraccionamiento quincenal la modalidad de fraccionamiento depende fundamentalmente de las condiciones climáticas del tipo de suelo de cada zona y de la disponibilidad de mano de tierra como monitoreo del cultivo tenemos esto de aquí es parte de la agricultura de precisión esta es con un dron se hizo el uso de datos satelitales y drones proporcionan una dimensión adicional del campo una vez una dimensión que rara vez se consideraba antes una vista desde arriba esto es un aspecto único esto de aquí se hace a través de una clasificación máxima de verosimilitud del modelo NDVI índice de vegetación normalizado diferenciado donde se puede observar que las plantas identificadas de color rojo presentan estrés mientras que las de color verde se encuentran sanas entonces si ustedes ven claramente se puede ver donde está ubicado el estrés y donde hay que ya está más focalizado las tareas de campo por donde no están haciendo bien las tareas de campo por donde no se está fertilizando bien por donde se ve estrés una vez identificados estos parches nosotros podemos darle una guía al personal para poder atacar estos problemas que tenemos de estrés el monitoreo también lo podemos hacer con plantas que son sondas que se instalan en los cultivos y lo que hace el planta es los beneficios son el diagnóstico de la dinámica de los nutrientes las correcciones nutricionales oportunas la efectividad de fertilizantes detección de antagonismo y equilibrios nutricionales determinación de pérdidas por la exiliación y volatilización y minimizamos el impacto económico y ambiental estos son los servicios que tiene Agroro la parte alimentaria servicios de muestrados auditoría de infecciones en sistemas de calidad en toda América Latina en el agrícola tenemos desde estudios de suelo topografía cantec vuelos con drones para monitoreo de cultivos en el en el área ambiental tenemos servicios analíticos en agua potable agua de riego agua de descargas y investigación y desarrollo proyectos para la industria en seguridad y eficacia y nuevos productos y variedad de cultivos a través de realización de estudios de campo y de laboratorio muchas gracias gracias Evelyn